Años que llevaban de estar luchando por un título de propiedad por fin se dio entre los habitantes de tres barrios del municipio de Tuchín, Córdoba. El alcalde Alexi Salgado le generó satisfacción a cada una de las familias al ser entregada a los títulos de propiedad respectivos. Satisfactorio totalmente, inicialmente habíamos hablado de 200 predios y estamos entregando 350 predios, los cuales comprenden zona urbana y centros poblados y le dimos la titulación alrededor de casi 150 o 200 títulos en lo que era la invasión antes, que hoy son el sector Canán y el sector 10 de agosto. La reacción de los beneficiarios fue notoria. De igual manera, bueno, gracias al señor alcalde Alexi Salgado, pues se ha dado la cosa y creo que todos estamos contentos por este, yo digo, por este logro. Más de 300 títulos que volvieron propietarios a esta familia de escasos recursos económicos, todo gracias a un gobierno que en cuatro años llegó con beneficios a las comunidades. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.